En mi castillo de cristal vive una sombra la austeridad Cuando el sol amanece para iluminar aparece el reflejo de la realidad Aladín y su alfombra pudieron volar pero nunca más alto que esta enfermedad Si descubro un tesoro de oro y capital mi capital me va a decapitar Fui como un tal Peter Pan atrapado en el pasado y un nunca jamás Una vida de errores llevada al fracaso metida en un frasco y tirada al mar Fui como un tal Peter Pan atrapado en el pasado y un nunca jamás Una vida de llantos donde flotan frascos y allí me di cuenta que yo era el mar Falso el que farda de furias de un titán navegará entre la angustia que produce el tic tac Fíjate que no todo va bien, no todo va mal, si no doy un cien por cien por cien razones me verás faltar Había mierdas que callaban tantos versos, había miradas que callaban tantos besos Soy un bohemio, un bohemio, brillo más que Max Estrella, el sol hasta el cielo es mi meta Porque es que yo Fui como un tal Peter Pan atrapado en el pasado y un nunca jamás Una vida de llantos donde flotan frascos y allí me di cuenta que yo era el mar Fui como un tal Peter Pan atrapado en el pasado y un nunca jamás Una vida de llantos donde flotan frascos y allí me di cuenta que yo era el mar Busco la libertad en un mundo donde determinan si se debe o no hacerlo correcto Que hasta el más famoso llora, que hasta el malo más malvado fuera el cuento también te perdono En mi castillo de cristal vive una sombra la austeridad Cuando el sol amanece para iluminar aparece el reflejo de la realidad Aladín y su alfombra pudieron volar Pero nunca más alto es esta enfermedad Descubre un tesoro de un capitán Mi capitán me va a decapitar Fui como un tal Peter Pan atrapado en el pasado y un nunca jamás Una vida de errores llevada al fracaso metida en un frasco y tirada al mar Fui como un tal Peter Pan atrapado en el pasado y un nunca jamás Una vida de llantos donde flotan frascos y allí me di cuenta que yo era el mar Fui como un tal Peter Pan atrapado en el pasado y allí me di cuenta que yo era el mar